¡Ya! ¡Ya está! ¡Acabó! ¡No! ¡Le he quedado sin papel del bate! ¡Nasha! ¡Ayúdame! ¡Nasha! ¿Pero qué te pasa, papi, con tanto chiquidro? Espera un momento. El libro de intoxicación no entra. ¡Ay, no! ¿Estamos haciendo bombillas quedadas sin papel del bate? ¡Eso es, Dasha! ¡Por favor, ayúdame! ¡No te preocupes, papi! ¡Yo te ayudaré! A ver, ver, bate, buscar. Vale, este me parece bien. ¡A comprar! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Parece que ya está aquí! ¡Ay, mi madre! ¿Por qué me ha pasado un poquito? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aya! ¿Qué ha pasado? ¿Ha llegado el papel del batería o no? Sí, 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 papi. ¡Llegar ha llegado! ¡No te preocupes! ¿Pero esto qué es? ¿Por qué has comprado tanto papel? ¡Hay un montón! ¿Y ahora qué hacemos con tanto papel del bate? Lo siento, papi ¡Se me fue la pata comprando! Pero no te preocupes Porque he visto un reto que se han inventado en el canal Cat Pushy ¡Que es súper divertido! El reto se llama Perro vs. Papel Higiénico Challenge ¡Me encanta la idea, Dasha! ¡Tiene que ser súper divertido! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Agradox! Vale, Dasha Ya me he informado de qué va este reto Tienes que intentar saltar por encima de la barrera de papel del bate Que pondré de este lado a este otro Con cada nivel superado Subirá la altura de la barrera Para ganar el reto Tendrás que superar el nivel 5 como mínimo Te daré dos vidas para que tengas varios intentos ¿Qué te parece? ¡Divertido, ¿no? ¡Wow! ¡Como si fuera un videojuego de verdad! ¡Me encanta este reto! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Preparada! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Muy bien, Dasha! Aunque este era facilito, lo has hecho genial ¡Gracias, Mati! ¡Nivel 2 preparado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Genial, Dasha! Parece que este nivel era fácil para ti ¡La verdad es que sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo listo, Dasha! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Oye, nada mal Este nivel ya era un poco más difícil ¡Qué divertido es este reto! ¡Preparada, Dasha! Este nivel necesita un super salto ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ha saltado todo ese cacho, Dasha! ¡Súper bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias, gracias! ¡Listo, Dasha! ¡Cuidado con la altura de este nivel! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Sí! ¡Tompeo la Dasha! ¡Choca! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡El nivel 6! ¡Está súper alto! ¡No se ve ni a Dasha! ¡Hola, Dasha! ¿Te atreves a intentarlo? ¡Claro! ¡Aquí lo veo difícil! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Aquí estoy! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Lo has hecho súper, súper bien! ¡Eres una campeona! ¡Gracias, papi! ¡Yo me lo he pasado genial! ¿Y vosotros, animafans? ¡Dejadme un like si es así! ¡Y seguidme en mi Instagram! ¡Subo fotos súper chulas de mi día a día! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡Anima Dogs! ¡Y anima! ¡Woo! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! CC por Antarctica Films Argentina